El juego va a consistir en dos equipos. En primer lugar, dos equipos. Equipo 1 y equipo 2. Cada equipo va a tener medio campo de balón malo como suyo. Pasándose el balón entre los miembros del equipo, hay que conseguir pasar la línea que delimita el fondo de la pista de baloncesto. ¿Cómo se consigue el punto? Pues mi equipo nos va pasando el balón. El jugador que tenga el balón no puede tenerlo más de 5 segundos en su posición. Tienen que pasarlo a sus compañeros y con el balón solo se pueden dar 3 pasos máximos. ¿Cómo se intercepta el balón? El balón no se puede quitar de la mano. Pero no hay que quitarlo cuando se pasa un golpe o cuando yo le paso a mi compañero. Toma el suelo y cambia la posición. ¿Lo habéis entendido? Cada vez que se consiga pasar la línea de fondo será un punto. ¿Lo habéis entendido todo? Sí. Bueno, pues. Uno, dos. 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 Uno. Los unos se miden en este campo. Los dos en este campo. Recordadlo a uno. Yo de equipo uno y los dos equipo dos. Yo. Eh, Julián, quédate quieto. A bolsa. Bueno, ¿estamos? Uno de cada equipo aquí para el saque. Espero que asalte. Alta. Va. Ya salta, por dios. No, 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 no. Dulce, no, 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 no. Puedes ir, pueda ir, pueda ser. No, no, no. Seguimos. Bien, vamos. Equipo dos. vacío. Seguimos. ¿A then? Por la pierna. Salud. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Evancuramos! Sergio, ¿bien? Venga, equipo 1 ¡Claro el espacio! ¡Bien! 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 «¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!» ¡¿Él fue, qué fue, qué fue! ¡¿Qué pasó, qué pasó! ¡Un fútbol ahí para uno! ¡Tú mismo! ¡Para contra uno! ¡Adiós, cuatro! ¡ sistemático! ¡Suscríbete!